Hola, estamos por iniciar el módulo 4 para que tú estés con la capacidad de aprender de la emoción del enojo y que sea una guía en tu vida en lugar de ser lo que te quita energía. Muy bien. Finalmente sabes que estamos viendo el cuarto módulo de este curso gratuito que estamos creando para ti para que tú sepas cómo aumentar tu energía, puesto que el enojo es una de las emociones que más genera energía, que trabaje a tu favor, como lo dije anteriormente, no que te quite ni te robe energía, sino que sirva para sanar tu nivel energético, para tener fuerza, equilibrio, saludable y para sanar tus relaciones porque son muy importantes en nuestra vida las relaciones humanas. Finalmente es lo que nos hace más felices. Obviamente aprendiendo a regular esta emoción fundamental en nuestra vida que es el enojo. Muchas personas me dicen, bueno, ¿qué es lo que se puede aprender del enojo? Tenemos una visión muy negativa de muchas cosas y dentro de ellas del enojo porque siempre lo tenemos asociado a una respuesta de agresión o de violencia. Sin embargo, como lo hemos dicho en muchas ocasiones a lo largo de este curso, el enojo simplemente es una emoción, es inteligente y quiere darte un mensaje saludable. Y tú puedes aprender de esos mensajes saludables si los sabes interpretar, siéndote maestro tú de tus emociones para que sean tu guía en tu vida y para que puedas aprender precisamente una serie de cosas muy interesantes de ti mismo. O sea, ¿para qué necesito yo aprender de la emoción del enojo? Si tú crees que todo en tu vida está perfecto, pues a lo mejor vas a estar pensando que no necesitas aprender nada más. Pero no es así. La vida nos pone dificultades precisamente para que crezcamos y para que estiremos nuestras capacidades y para que podamos ser mejores seres humanos simplemente. Entonces, creo que se puede aprender mucho de nuestra emoción, del enojo, de cómo reaccionamos ante estos estímulos y nos habla muchísimo de cómo somos en realidad por dentro. Es una forma de vernos, ¿sí? Es un espejo de la vida, de cómo somos realmente. Y bueno, vamos a ver cómo vamos a aprender del enojo para que esta fuerza sea más saludable en tu vida. Así que, bueno, lo hemos estado repitiendo básicamente, pero son fundamentalmente, aunque volvamos a decirlo, son tres cosas que puedes aprender. A partir del enojo, tú puedes aprender de tu mundo interno, puedes aprender a comunicar mejor. En el último de los casos, puedes aprender que necesitas más amor. Pero no necesitas más amor de afuera hacia adentro, sino que sepas que tú puedes generar amor de adentro y darlo hacia afuera. Cuando estamos hablando de todo lo que nos puede decir de tu mundo interno, tiene uno que pasar a través de la introspección de esta emoción. Obviamente tiene uno que hacerlo cuando uno está ya sin la emoción tan elevada o tan intensa. Para esto nos sirven los momentos de calma, de paz, de quietud. Incluso la molestia que se genera o la sensación de arrepentimiento que se genera después de que tenemos una mala reacción, después de habernos enojado, nos sirve precisamente para hacer introspección, para decirnos, bueno, ¿qué pasó aquí? Y todo esto tiene que ver muchísimo con tu percepción. Ahorita vamos a hablar muchísimo acerca de la percepción. Y obviamente también nos habla de la proyección que tú tienes sobre los demás y sobre las circunstancias externas. Y obviamente todo esto te dice lo que tú necesitas desarrollar en ti. Esto, aunque puede parecer en un principio doloroso o que no queremos afrontarlo o enfrentarlo, nos da mucha información acerca de nosotros mismos y es lo que nos hace fuertes realmente. Es decir, igual que el miedo, igual que el enojo, son emociones que tenemos que pasar, que enfrentar, pero con calma y sabiduría. Y bueno, si hacemos así, entonces obtenemos mucha información de nosotros mismos que nos hace obviamente ser mejores personas, crecer, darnos cuenta de dónde necesitamos nosotros cambiar, crecer, mejorar. Porque también tenemos que aprender a comunicar mejor, como lo vimos en el capítulo anterior. Necesitamos saber comunicar las necesidades que tienes. Tú sentir es que es la forma de comunicar afectivamente y efectivamente. Y obviamente proponiendo cosas que sean beneficiosas para las demás partes como para ti. Como decía siempre, he hablado del amor y creo que el amor tiene muchísimas facetas y tiene que estar presente en nuestra vida en todas las formas. Cuando digo que si estás enojándote mucho es porque necesitas amor, es precisamente porque esto es así. Generalmente cuando nos enojamos porque nos sacan de la zona de confort es porque estamos pidiendo que afuera se me complazca como cuando yo era niño, ¿no? Estoy esperando que las situaciones sean como yo quiero. Es una conducta un poco infantil. Yo quiero que sea como yo digo, como yo pienso, como yo quiero. Es como si yo fuera el centro del universo y que solamente lo que yo digo y pienso es lo que tiene validez. Tengo que entender como adulto que eso no es así. Entonces tengo que darme cuenta que estoy exigiendo de afuera que las cosas vengan a ser como yo quiero. Y ahí me está faltando. En esencia lo que estoy pidiendo es que de afuera me den amor o me den placer o me den satisfacción y no me siento en capacidad de generarlo yo desde mi corazón. Lo que tú necesitas entender es que como adulto responsable tú eres capaz de generar todo eso adentro de ti y darlo hacia afuera. O sea, ¿qué es lo que hace un adulto cuando tiene hijos? Genera amor y lo da. Y lo da sin esperar nada a cambio del hijo. No está esperando que el hijo lo quiera o le dé o le regrese. Simplemente el amor es porque es una satisfacción de dar. Entonces cuando uno está constantemente enojándose, enojándose, enojándose es porque de alguna manera no puedes estar sintiendo amor. No puedes estar generando ese amor adulto que es de dar. Y todo esto es a través de toda esta reflexión. Básicamente a través de que tú puedas perdonar incluso aquel que te ha lastimado, aquel que te ha dañado, aquel que te has hecho cosas injustas o las situaciones que son como no deberían ser según tú. Y bueno, sabiendo que tú y cualquiera de nosotros tiene una cierta implicación en un cierto grado de responsabilidad dentro de lo que nos sucede en nuestras relaciones humanas, también hay una parte en la que necesitamos inyectarnos amor en forma de perdón. Perdonarme a mí y perdonar al otro. Perdonarme a mí porque yo puedo hacer hasta donde puedo llegar en estos momentos de acuerdo a lo que yo entiendo, a lo que comprende mi alma, a lo que comprende mi mente, a lo que puede entender mi cuerpo. Y perdonar de la misma manera al otro porque es hasta donde puede llegar su conciencia, hasta donde llega su entendimiento. Las personas todas, todas, todas en el mundo dan lo mejor que pueden según toda una serie de creencias que a veces pueden ser creencias limitantes o una serie de aceptaciones sociales que a veces no son necesariamente adecuadas o leyes internas que a veces no están actualizadas al momento presente. Pero en general todo el mundo trata de hacer las cosas lo mejor que puede según tiene su entendimiento. Cuando uno comprende eso es más fácil perdonar al otro. Y por eso podemos entender cuando Jesús está en la cruz y está a punto de morir y vea a los demás, a todas las personas que lo odiaron y que lo llevaron a estar en esa situación de estar crucificado en la cruz, a los romanos, a los judíos que no lo querían, etc. Y sin embargo, Él dijo palabras muy sabias, Señor perdónalos porque no saben lo que hacen. Es decir, Él en su gran amor, en su gran comprensión de las cosas puede entender que las demás actúan desde donde pueden con su nivel de comprensión o como diríamos con su nivel de conciencia. Cuando tu nivel de conciencia puede comprender mejor las cosas, obviamente estás en capacidad de entender que las demás personas no quieren lastimarte de manera personal. Nunca nada es personal, aunque así lo pienses. Simplemente es que las demás personas actúan así desde donde pueden y de acuerdo a sus creencias y sus circunstancias, a su capacidad de conciencia. Pero entonces tú puedes aprender a perdonar incluso en las dificultades más terribles como lo hizo Jesús. Jesús estando en la cruz no estaba enojado o enfurecido cuando bien podría estarlo. Sin embargo, estaba perdonando. Es la muestra de amor más grande. Y aunque tú me digas, bueno, yo no soy como Jesús, pues simplemente tenemos que voltear a ver a los grandes maestros para saber cómo han hecho sus vidas, el tiempo que sea, lo mejor y lo más grande posible. Y todo esto nos ayuda a crecer como seres humanos. Si tú estás viviendo en situaciones que realmente son peligrosas, si tú vives en un ambiente realmente violento constantemente, que es en el menor de los casos, en menos del 2% en nuestra realidad cotidiana, puede ser que vivas con violencia intrafamiliar, puede ser que vivas en un ambiente en el que hay mucha violencia en tu medio. Entonces, en esos casos tienes que realmente valorar y aprender a defenderte, sí. Pero aún con más y mayor necesidad, pues, es importante que tú actúes y seas más inteligente. Si nos dejamos desbordar por la emoción, si nos dejamos llevar simplemente por la rabia, por la cólera, por la emoción, entonces no podemos estar actuando inteligentemente. Para eso sirve muchísimo practicar las artes marciales o deportes como algunas, como todas las de defensa personal. Entonces, si tú realmente te sientes constantemente en agravio, en violencia, cuanto más para que tú, razón de más, para que tú aprendas un arte marcial, un deporte, en el que no solamente vas a aprender cómo defenderte y manejar tu cuerpo, sino algo que es fundamental en todas las artes marciales que les enseñan el control de la mente y del espíritu. Este es en el menor de los casos, pero siempre es muy útil. Es decir, ¿por qué? Porque ya no vivimos con esa realidad que antes vivían nuestros ancestros, en la que en cualquier momento podría llegar alguien y sin aplicarse el derecho ajeno, pues llegaba y te quitaba tu casa, por ejemplo. O llegaban y tenías que enfrentarte con depredadores. Entonces, eso, afortunadamente en estos momentos nuestra sociedad es lo menos que sucede. Puede ser que se presente aún, pero de todas maneras, en ese caso tenemos que estar preparados con esto. Si la mayoría de los casos se trata de miedo, perdón, miedo, sí, por situaciones de riesgo, pero más bien de tipo psicológico. Cuando la verdad es que el estímulo no es tan peligroso, pero uno dentro de su cabeza se dice, es que esto es terrible, es que mi jefe me está diciendo que me va a correr y tú lo estás percibiendo como una potencial agresión o un peligro inminente. En esos casos, bueno, claro que te sirve hacer ejercicio, deporte, pero tenemos que trabajar sobre todo con la capacidad de cambiar tu percepción con tus pensamientos y con crear nuevas perspectivas, nuevas formas de ver la vida. Porque la vida, especialmente tu vida, la forma en la que tú veas tu vida, no es únicamente como tú la percibes. Esto es muy importante. La vida es mucho más grande y tiene muchísimas más cosas de las cuales a veces no nos percatamos, no percibimos y no nos damos cuenta. Entonces, muchas personas piensan que su vida es terrible, que no vale la pena, que no tiene lo suficiente, o que los lastiman constantemente, etcétera. Sin embargo, es lo que la persona está percibiendo en esos momentos y deja de percibir todo lo que sí existe como útil, agradable, bueno, positivo en su vida. Entonces, quiero que te quedes con esta idea de que tu vida no es solo y únicamente como tú la percibes. Si tú puedes abrirte a la posibilidad de que la vida es mucho más de lo que tú piensas que es, tu vida es mucho más, tienes más capacidades, tienes una gran posibilidad de desarrollar todo lo que tú quieras, que hay muchas bendiciones, que hay colores impresionantes, que hay tantas cosas bonitas en la vida, si tú puedes estar abierto a esta idea, vas a estar empezando a cambiar. Desafortunadamente, hay muchas personas que son testarudas o que son muy aferradas a sus propias ideas y creen que lo único que perciben es lo único que existe. Desafortunadamente, eso los encierra a ver su vida muy estrechamente. Entonces, quédate con la idea de que tu vida no es solo como tú la percibes, es mucho más, es mucho más grande, es mucho más hermosa y tienes muchas más posibilidades de crecer, de vivir plenamente, de disfrutar todo lo que existe en un solo día de vida. Tenemos que trabajar de manera importante con la percepción y la percepción tiene que ver con la forma en la que tu cerebro integra la información desde afuera. La información y todo lo que existe afuera entra a través de nuestros sentidos, de nuestros cinco sentidos. Lo digo entre comillas porque para el mundo oriental hay seis sentidos. Bueno, nuestros cinco sentidos, la vista, el olfato, el tacto. Y eso entra a través de algo que nosotros conocemos como filtros perceptuales. Los filtros perceptuales son todas esas cosas que están en tu inconsciente que son tus memorias, tus experiencias pasadas, algo tan sencillo como tu lenguaje, la cultura, las creencias de donde vives, lo que te enseñaron de chiquito, las, ya dije, tus experiencias. Todo eso conforma tu punto de vista. Es como que cada vez que sucede algo, pues tú tuvieras unos lentes que permiten que pase cierta información y lo que recibe tu cerebro pues es solamente lo que se filtra a través de esos lentes. Cuando te pones unos lentes de todo está mal en este mundo, pues tú recibes la misma información que está afuera, se filtra a través de estos lentes de negatividad y tu cerebro piensa que todo está perdido, todo está mal, nada funciona y que todo lo que los demás te hacen es para molestarte. Si tú pudieras cambiar esos lentes de negatividad por unos lentes más claros, podrías percibir mejor todo lo demás que sí existe. Muchos de estos fenómenos que uno solo se va formando han tenido un propósito anteriormente, es decir, cuando hemos tenido solamente los filtros de negatividad, han tenido un propósito seguramente de nuestros ancestros, de nuestra cultura, para prevenirte y cuidarte, pero a lo mejor no están actualizados a tu momento presente y es de lo que se trata cuando queremos decir que tú trates de desarrollar un diferente punto de vista, que te preguntes cómo sería si las cosas fueran diferentes. De todas maneras, la información que recibimos del mundo exterior siempre es incompleta porque solamente percibimos a través de nuestros cinco sentidos. Cuando te hablé del sexto sentido, que es el que desarrollan a través de la meditación, a través del trabajo del control mental, sobre todo los mundos nojes tibetanos y todas las personas que se dedican a estas prácticas orientales de paz, amor, de compasión, desarrollan el sexto sentido y a través del sexto sentido ellos pueden percibir y desarrollan lo que se llama la intuición, que es como otro tipo de información que está presente de todas maneras, pero que tú no puedes percibir. Por eso te digo que no siempre podemos confiarnos únicamente a lo que percibimos a través de los sentidos y mucho menos a nuestra percepción interna porque está influenciada por nuestros filtros perceptuales que vienen arraigados desde hace muchísimas generaciones atrás y de los cuales tú no has tenido ningún control. Pero sí puedes observarlos si haces esta práctica de observación. Entonces, bueno, ¿qué es lo que necesitas para aprender de la emoción? Y sobre todo para estar bien, para obtener la energía de la emoción, para sanar tu cuerpo, tu alma, tu espíritu y tus relaciones humanas. Entonces, bueno, cada vez que te enojas, pues necesitas básicamente observarte, ya lo vamos a ver, saber que necesitas intentar nuevas estrategias, cambiar violencia por comprensión, de quitar el odio. El odio viene como parte del rencor y como parte de cosas que te hacen enojar y no se resuelven en relación a alguna persona. Y eso, pues, te va a cocar comiendo por dentro. Eso es muy, muy negativo. Y necesitas, obviamente, introducir amor. Practicar la tolerancia que es muy importante, lo vamos a ver en un momentito más. Todo esto para que tú finalmente puedas resolver, reemplazar el miedo por el amor, porque como lo dijimos desde el primer módulo, mucho de lo que nos hace enojar tiene un componente de miedo desmedido que tenemos que aprender a modular y tenemos que introducir siempre, siempre, siempre el amor en nuestras vidas. Y el amor en forma de compasión, de empatía, de desarrollo de sabiduría, de desarrollar la tolerancia, de comprender al otro y comprenderse a sí mismo del perdón. Entonces, practicar, practicar, practicar. ¿Por qué lo digo practicar? Porque, no porque escuches este audiocurso ya te vas a volver iluminado. Eso no es así. Tenemos que practicar como todo en la vida. Pero sí practicar con estos principios, con esta nueva mentalidad, con esta nueva forma de ver. No siempre nos van a salir bien las cosas cuando estamos adquiriendo una nueva habilidad o una nueva capacidad. Y lo digo porque hay muchas personas perfeccionistas que dicen, bueno, sí, ya escuché este audiocurso y de todas maneras sigo reaccionando. Igual no sirve para nada. Tienes que tener incluso tolerancia y paciencia contigo mismo. Porque llevar a cambio cambios en cualquier vida necesita práctica. y muchas veces en la práctica nos equivocamos. No es que nos equivoquemos, sino que tienes que ir aprendiendo y observando qué es lo que te hace falta para ir mejorando más y más y más. Por eso es que te digo, practicar estos principios, no practicar el enojo. Pero es muy probable que en las siguientes semanas o días vayas a seguir teniendo situaciones que te hagan enojar, que te hagan explotar. Pero es importante que vayas practicando poco a poco la autoobservación, poco a poco cómo puedes cambiar esa reacción que ya hemos estado viendo. Cómo ir en cada ocasión intentar hacer otra estrategia, cómo poder introducir el amor consciente que es todo esto que hemos estado hablando desde el perdón, de sentir amor en lugar de miedo, etc. y cómo aprender a cerrar ciclos, o sea, a dejar ir, a cerrar, a olvidar. No olvidar que se nos olvide en la memoria, sino a olvidar el sentimiento que genera de malestar una situación X o Y. Y entonces, volvemos a lo mismo porque esta pregunta es muy frecuente. Las personas me dicen, sí, es muy fácil hablar del amor y bla, 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 pero a la hora de la hora, a la hora de que me estoy enojando muchísimo, ¿cómo le hago para introducir el amor si estoy tan enojado? Entonces, es muy importante que, como lo habíamos dicho anteriormente, te des tiempo y espacio. O sea, si no haces un alto, te estás dejando llevar por la inercia de la reacción. Entonces, tenemos que aprender a hacer ese alto, ¿sí? Entonces, no puedes hacer el alto si no te das cuenta. Volvemos a lo mismo. Pero suponemos que ya te estás dando cuenta, estás pudiendo darte tu tiempo y espacio. Te dices, alto, vamos a cambiar esto un poco. Aceptemos parte de la responsabilidad que tenemos, ¿qué es lo que te dice a ti que te hace falta? ¿Qué es lo que me dice a mí que hace falta en mí para crecer, para cambiar, para ver las cosas de manera diferente? ¿Qué es lo que, mi percepción en qué punto está distorsionada? ¿Sí? Aceptar las circunstancias no significa dejarse llevar por la injusticia, significa que estando las cosas como están, es decir, que yo no pienso que el otro vaya a cambiar o quiero forzarlo a que cambie, no. Tengo que entender que esa persona es como es hasta donde él se lo permite en su circunstancia, su conciencia y su nivel de comprensión. Pero estando las cosas así, ¿qué hago yo con eso? ¿Qué hago yo con estas circunstancias? ¿Qué hago yo? Tengo que ser más inteligente, tengo que ser más amoroso, tengo que ser más adaptable, tengo que ser más flexible, tengo que crecer más. Saber que la otra parte hace lo que puede, esto es muy importante, es parte de la comprensión, es parte de la compasión hacia el otro y cuando sentimos compasión hacia el otro fácilmente podemos perdonarlo y perdonarme porque yo también estoy colaborando en esa relación y entonces estoy generando amor en mi vida más fácilmente. Por eso es que tenemos que hacer muy importante este alto. El amor es desarrollar paciencia, es desarrollar confianza, es desarrollar paciencia y confianza en la vida, es cambiar nuestros hábitos de pensamiento como lo veremos más adelante, es cambiar nuestra forma de sentir y obviamente pensamiento y sentimiento están relacionados íntimamente y obviamente pues viene de nuestra forma de percibir el mundo, pero es altamente y altamente posible, es decir, es posible desarrollar paciencia y confianza y es muy importante que vayas desarrollándolo poco a poco a través de prácticas como meditación, como relajación y como estarte cuestionando tus pensamientos y tus creencias especialmente tus creencias limitantes, bueno, esto de dónde viene, yo de dónde creo que esto, X y Y, etcétera. Ya tendríamos que ver otro módulo para aprender a desarrollar paciencia, confianza y todo esto, pero todas estas estrategias creo que son importantes que vayas tratando de irlas desarrollando poco a poco como te digo a través de la práctica cotidiana incluso aunque no necesariamente estés enojado o emocionado por alguna otra cosa que desarrolles paciencia en situaciones de tu vida cotidiana, ¿sí? La paciencia es el antídoto de la frustración y es muy importante porque la frustración es la que nos hace mini explosiones de enojo, son mini crisis de cólera, ¿sí? entonces ya me frustré y bueno, ya tengo que aguantar y me lo trago por el momento, no, paciencia y la conciencia, perdón, la confianza, la confianza sobre todo en ti en que eres una persona que puedes desarrollar cualquier solución para cualquier problema, la confianza en que tú eres capaz de, aunque todo se viniera abajo, tú eres capaz de reconstruir, me vino a la a la cabeza a una imagen de los pajaritos cuando hacen sus nidos, los pajaritos construyen a través de cierto tiempo con mucho esfuerzo llevando cada ramita en su piquito al árbol para construir su nido y ahí poner sus huevitos y todo, su casita y resulta que llega una tormenta, un ventarrón, el mal tiempo, entre comillas, el mal tiempo y se llevan las casitas y los nidos y todo lo que el pajarito había construido con tantas ganas y sin embargo al día siguiente el pajarito se levanta y canta y canta y da gracias y está vivo y vuelve a construir otro nido y otras pajitas agarra con su pico y las vuelve a construir en el árbol y vuelve a construir porque él es capaz de hacerlo igual que tú, igual que yo, cada ser humano tiene la capacidad casi casi ilimitada respecto a su ser de poder crear y volver a crear y volver a construir y volver a recrear y volver a reconstruir independientemente de las dificultades que tenga que sobrepasar pero hay que tener confianza en sí mismo y confianza en la vida no estás aquí porque alguien malo quiere hacer que te pasen todas las cosas malas a ti o porque no, eso no es así tienes que aprender a pensar con confianza en ti mismo y en la vida en cuanto tú tengas confianza en ti vas a tener confianza en los demás tus relaciones van a mejorar y hay que tener confianza en la vida no una confianza completamente inocente de que vas a confiar en todo el mundo no, hay que tener ciertas reservas también pero sí crecer un poco más en confianza hacia adentro en que eres capaz de superar cualquier dificultad bueno entonces ¿cómo le hacemos? una cosa muy práctica pues te imaginas cómo es la situación del problema y le dices bueno alto cuando nos imaginamos el problema o la dificultad que estamos viviendo a veces nos vamos y exageramos y estamos viviendo una película de horror y estamos viendo dificultades terribles que a lo mejor nunca pasan pero nos las estamos imaginando cuando tenemos un problema en el momento presente una dificultad más bien la mente se va muy lejos y empieza a crear todo tipo de situaciones desagradables que pueden ocurrir en base a ese problema de alguna manera es porque quieren ayudarte a prever todos esos pensamientos a que te puedas proteger pero a veces la dificultad y el problema del problema está en que tu mente se quede solamente ahí fija la dificultad está en que solamente te quedas observando todos los aspectos negativos del problema porque el cuerpo y las sensaciones siguen a eso que estás pensando entonces en un momento dado lo que tienes que hacer es parar es decir stop alto tiempo fuera para por favor para de pensar en el problema entonces tienes que empezar ahí es donde viene el trabajo mental porque no estás acostumbrado pero tienes que empezar a practicar y tienes que imaginarte la solución y la solución no es cómo le vas a hacer porque todo el mundo me dice pues es que justamente no sé cómo hacer para resolver esta solución no sé cómo hacer para que mi esposo cambie de pensamiento no se trata de eso se trata de que tú pienses cómo te sentirías cómo estarías cómo sería tu vida cuando eso esté resuelto porque es muy probable que encuentres la forma de resolver que te concentres más en estar pensando porque esto genera que tus mecanismos de pensamiento estén atrayendo cosas que tú no sabes cómo a lo mejor no sabes cómo se van a estar dando desarrollando pero van a estar generando más oportunidades para que tú resuelvas más fácilmente esto es lo que mucha gente llama la ley de la atracción esto es una parte pequeña de lo que sucede no se trata de estar pensando en que me va a aparecer ahorita mismo un elefante aquí en la cocina como se veía en la película de la ley de la atracción no se trata de eso sino se trata de que pares tu mente de estar todo el tiempo obsesionada con inconscientemente todo eso lo haces inconscientemente yo sé que no lo haces queriendo y nadie quiere hacerse daño a propósito pero son patrones que están de pensamiento patrones de pensamiento que están en el inconsciente en tu forma automática de pensar pero tienes que darte cuenta ponerle un alto y empezar a trabajar con tu mente en toda cómo sería tu vida ya con eso todo resuelto eso te ayuda a entrar en paz a estar un poco más en tranquilidad en confianza y para que tú puedas para que tú puedas comunicar y hacer todo el ejercicio de lo que hemos estado haciendo para que finalmente encuentres ese equilibrio en el que tú puedes comunicar sin lastimar sin lastimarte y que puedas decirle a la persona o instancia correspondiente eso que piensas y sientes con la intensidad de enojo apropiado en el momento oportuno con las palabras correctas para que llegues a una mejor resolución tanto interna porque tú para ti ya está satisfecho se resuelva o no como tú esperas se va a resolver de una u otra forma y bueno para que esto te dé energía finalmente de que te sientas que estás resolviendo si tú sientes que te quedas satisfecho con lo que dijiste con lo que hiciste después de esta emoción es como estar cerrando ciclos el resultado no te pertenece pero sí que lo resuelvas adentro de ti porque digo que el resultado no te pertenece porque muchas veces no porque yo ya no me enoje con mi pareja por ejemplo este pues ya la pareja va a dejar de pegarme pero no pero te puedes dar cuenta de que es lo que a ti te corresponde en tu 50% si yo estoy dejando que la pareja me golpee pues ahí tengo que hacerme cargo de mi 50% en la que yo estoy permitiendo eso y entonces tengo que hablarlo decir lo que pienso si la otra persona no puede no cambia yo estoy resolviendo pero también tengo que poner un límite entonces esto no puede continuar así por mi vida entonces está resolviendo más efectivamente ese es un caso extremo pero hay muchas otras cosas en las que uno tiene que aprender también a poner límites es otra de las cosas que nos enseña el enojo a poner límites saludables no lo puse por ahí pero quiero que te quede también muy claro finalmente creo que ante todo el amor en todos los aspectos de nuestra vida es fundamental para sanar todo sanar el cuerpo sanar el alma sanar nuestra mente sanar nuestros sentimientos nuestras relaciones y nuestra vida en general y cada vez que ponemos amor en nuestras vidas pues no hay lugar para resentimientos no hay lugar para enojo no hay lugar para tanto miedo no hay lugar para decepciones etcétera 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 por eso es que deseo de todo corazón que la fuerza del amor siempre esté contigo y que busques las alternativas para encontrar tu bienestar saludable siempre con el bajo el estandarte del amor que tú puedes generar en tu propio corazón porque esa es una de las características que Dios imprimió en cada uno de nuestros corazones que tú eres creador de esta energía poderosa que es el amor bueno soy la doctora Elena Aguilar Sánchez y espero que te haya gustado mucho este capítulo que es el penúltimo nos vemos en el siguiente módulo hasta luego bendiciones chao